En MedioTiempo sabemos que el tamaño te importa Vive la experiencia de León en vivo a través de MedioTiempo.com desde tu televisión Si eres usuario PC, solo conecta un cable de video VGA Si eres usuario Mac, necesitas uno de estos tres adaptadores y el cable de video VGA Deja la banca, sé parte del juego, únete al rugido de la afición Solo por MedioTiempo.com No sé si sea la mejor, pero una de las mejores que ha habido en el club Es una persona a la cual la queremos, la admiramos Y además la respetamos, todo lo que nos dice siempre viene con una dosis de sabiduría Que hay que aprovechar Yo no sé si sea chico o no, es una situación que se dio el día de hoy Nosotros ganamos el partido y hasta ahí, no hay que menospreciar a ningún rival Falta 90, 95 minutos de esa eliminatoria en donde nosotros tenemos que jugar aún mejor que hoy No, la verdad es que no nos enteramos mucho de lo que digan La verdad nosotros nos dedicamos a trabajar Y al final de cuentas los resultados están dando Esperemos que así siga No hay que levantar todavía el vuelo Al contrario hay que mantener los pies muy en la tierra para que las cosas puedan seguir dando No hay que levantar todavía el vuelo No hay que levantar todavía el vuelo